El mejor cálculo que tenemos hoy son 140.000 kilómetros de vías terciarias, de las cuales en tierra hay como 24%, en afirmado 70% y en pavimento 6. Las vías terciarias son un papel fundamental estratégico en cualquier estrategia de posconflicto. Las vías terciarias son lo que nos da la posibilidad de poder llevar institucionalidad del mínimo vital a las diferentes regiones de Colombia. Entonces, es una de las mejores prácticas que hay en materia de posconflicto. Cuando Perú, inclusive, cerró su ciclo de violencia con Sendero Luminoso, la primera cosa que hizo fue un crédito para fortalecer el tema de vías terciarias y bajo ese orden de ideas también lo requerimos en el país. Vamos a primero construir el inventario, escoger mejor las vías terciarias, tener métodos y diseños de construcción apropiados para cada región del país, un nuevo modelo de cofinanciación, una mejor gestión contractual para avanzar en estas materias. ¡Gracias!